Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No es un secreto por la situación que atravesamos o que hemos venido atravesando en los dos últimos años, 2020 y 2021, lo cual ha llevado a que nuestro gobierno nacional tome unas medidas y el capítulo 2 es donde se encuentra, digamos, la parte más representativa en cuanto a normatividad que afectó el procedimiento tributario. Y el gobierno colombiano lo designó como medidas para la reactivación económica. Yo voy a mencionar las que tienen un impacto de frente al procedimiento tributario. Para ello, tenemos que tener en cuenta el artículo 45 de la reforma tributaria, reducción transitoria de sanciones y tasas de interés. Entonces, allí nos vamos a encontrar un número muy representativo de aspectos que son bastante interesantes para reducción de sanciones y tasas de interés. Entonces, el foco central de esta masterclass está en el artículo 45 y todo lo rico que trabajó en procedimiento tributario para poder lograr las reducciones en sanciones. Tenemos también el artículo 46, conciliación en contencioso administrativo en impuestos, aduanas y cambios. Y ya llegaré a explicar algunos aspectos los cuales tienen una temática un poco llamativa. Entonces, yo voy a ir arrojando aquellas apreciaciones las cuales se deben tener en cuenta y por ende, pues, tener presente. Artículo 47, terminación por mutuo acuerdo de procesos administrativos. Tenemos el artículo 48 del principio de favorabilidad en etapa de cobro. Artículo 51, adición de beneficio a auditoría. Artículo 689-3 del Estatuto Tributario. Artículo 48. Gracias por ver el video.